Comentaba por ahí que había una hermana solista ¿Dónde estará la hermana solista? ¿Dónde estará la hermana solista? ¿Señor que está presente con nosotros? A bendiciones en el obra de Jesús En esta oportunidad que Dios le bendiga Queremos bendecir su vida A todos los hermanos cantantes, solistas En grupos De que quiera que estén pues Esperando entonces que puedan estar juntamente con nosotros Alabando, así que Saludos especiales para todos ustedes A los hermanos de Iluminados por Cristo Siempre el saludo especial ¡Esa viene! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!